Pues tenemos un problema La moto se queda sin batería Muy buenas compañeros Pues ya Nos toca irnos de Alicante Y vamos dirección Cártan otra vez Pero no directamente Tendremos que pasar Por algún Algún puntito, ¿no? Vamos a pasar Por el monumento Al motero caído Que nunca está por allí Y mi primo De motero en Málaga Me ha dicho que me pase por allí Que si queréis le podéis echar también Un vistacillo a su canal Que tiene un canal Muy chulo Moteros Málaga Y son las 10 y medio de la mañana Y el cielo está un poquito Feo, a veces no me llueve Y 23 grados y medio Yo llevo ya calor Entre que te pones el traje Arranca con la moto y todo Te echas azuda He dormido en el hotel San Remo Que la verdad que está muy bien La habitación Es pequeñita Pero estaba limpio Y... Y el cuarto baño Muy bien Que no sé por qué Pero es cierto Que todo el mundo Que reserva un hotel Mira el cuarto de baño Que parece que va a pasar Fin de semana Dentro del cuarto de baño La verdad que Alicante es bonita No me lo esperaba No me esperaba Que fuese tan bonita Tiene muchas cositas que ver Vamos pasando por Murcia Ahora mismo Bueno pues Continuamos con la ruta Hemos parado a esa gasolina Hemos desayunado Un bocadillito Bueno desayunado Medio desayunado Medio almorzado Porque son las 12 de la mañana Y... Continuamos hacia El monumento del motero caído Como ya he dicho antes Y... Después Que no lo metí anoche No sabía si me había llegado o no El... El mirador de calar alto Pero... Ya que voy para allá Y me pasa cerca Pues... Aunque tengo un rodeillo más No pasa nada Tampoco llevo bulla hoy Así que Me voy a pasar por allí Para verlo también Estamos a 99 kilómetros Dentro del... Del monumento Vaya cojo tu vía Para... Para aligerar un poquito Porque si no Llegamos a las 12 de la noche A carta más Bueno pues Cogemos Dirección Olula del Río El desvío este Y empezamos Con la carretera secundaria Casi 200 kilómetros De tu vía Escuchando musiquita Y con los tapones puestos Porque... Si no el ruido del viento Te deja zordo Aquí tenemos de nuevo Paisajes de... Del desierto de Tabernas Y hoy hace más calor Que ayer 29 grados Tú vives en una laguna De la noche prisionera Carretera más divertida Con curvas reviradas Y el asfalto buenísimo Y además Hemos un poquito de tránsito Monumento Al motero caído Realmente está Un poco... Escondido No pues lo esperaba yo Aquí tan escondido Entre... Entre... Estos pueblos Bueno continuamos la ruta Hacia el mirador De Calar Alto Y por aquí Hace calor Te paras una mejilla A echar un par de fotos Y no voy a... Subtítulos iquement ас Bueno, vea que carreterita, ¿no? Sin problema ninguno. Estamos en todo terreno. Vamos a ver. Estos caminos los meto porque no me gusta tirar por la misma carretera de ida y vuelta. Entonces, digamos que para ver el monumento de los moteros caídos después había que dar la vuelta por la misma carretera. Entonces yo cogí y me he desviado por esta carretera. Aunque sea un poco más lenta y sea así, más paseada y peor, prefiero pasar por otra carretera distinta y ver otras cosas que pasar por la misma carretera. Solo ha sido un tren de 2 kilómetros y así nos pisamos la misma carretera. Vemos puntos nuevos y carreteras nuevas y vistas nuevas y todo nuevo. Carreteras comarcas de entre pueblecito y pueblecito. Hay que estar un cuidadito que no veas que hay chinillos. ¿Veis los chinillos? Nadie se aprecia en la cámara. Pues ya te digo yo que hay que estar cuidado. ¡Vamos! Pues tenemos un problema. La moto se ha quedado sin batería. Me he pegado ahí un ratillo parado con el dron y eso y esperemos que ahí no cuesta bajo algo para poder arrancarla. Porque no he arrancado allá. Y calor que no hace. Ahí hay una cuesta. Una cuestecilla pero es muy pequeña y aparte ahí abajo hay tierra. En tierra no va a arrancar. Y como me tire por ahí aquí parece que hay cuesta abajo. De esta manera allá abajo tenemos un pueblo. Voy a ver si la puedo arrancar. Cuesta abajo. Esto lo arranco yo aquí. ¡Vamos! ¡Cago en la puta! ¡Qué calor! Ahora me tengo acordado de no pararla durante un rato para que cargue la batería y después aparcarla cuesta abajo por si no va a arrancar. Poder arrancar la rasa. Claro, dejáis un rato con el contacto puesto las luces puestas cargando el móvil pues saqué la pela de batería. Bueno, continuamos. Bueno, cogemos de nuevo carreteras buenas y necesito avanzar un poquito. Estamos a 45 kilómetros del del mirador. Bueno, pues he probado la batería así en marcha y arranca ya. Ya he cargado un poquito lo suficiente para que pueda arrancar. Lo único que me tengo que acordar es de no dejar la correr contacto puesto mucho rato porque si no me pasa igual que antes que me he quedado sin batería y ahí he tenido suerte y había cuesta abajo. Si no, chungo tema. y si metemos en el Google un restaurante no será más fácil Casa Pedro si veis cierre las cuatro está abierto así que vamos a llegarnos ahí. Esto está cerrado. Esto está cerrado no me engañes Google como este está cerrado continúa la mar se ha tomado por culo. caño está arrabada cago en la puta se pone que está ahí vamos a ver perdona va a comer por aquí por algún lado no vamos a probar ahí hay un restaurante ¿dónde está? en la misma plaza ahí en la plaza después acá es que mismo la puerta aquí ahí no solo para aquí vale, vale 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 pues ya está pues ahí comeré bueno señores continuamos con la ruta ya hemos comido en el bar restaurante Plaza Nueva se llama no hemos comido en Roberto de Zeta con judía y jamón de segundo un surrasco que eso no tenía pinta de surrasco pero decía más panceta que surrasco pero bueno estaba bueno y de postre una tartita de queso y cafelito agua y un refresco aparte del menú 15,50 está bien y vamos a asegurarnos de que esto está bien metido nos vayamos a liarla y hagamos 500 kilómetros de más está bien y estamos a 30 kilómetros del observatorio por carretera secundaria de Curbita dirección Gergal y Bacare mira eso eso es lo que toca aquí nos estamos acercando ya al observatorio de Calar Alto aunque el tiempo ahora mismo no acompaña mucho porque está un poquillo como nublado y parece que está empezando a chispear un poco pero ya que estamos aquí vamos a subir que hace más fresquito ¿eh? 19 grados pero la sensación térmica parece menos el viento viene fresquito mira la pegatina que tenemos ahí de moteros Málaga y cerquita Málaga en moto de Antonio Martín y moteros Málaga de Jorge en YouTube lo podéis seguir yo estoy sin pegatina así que no puedo pegar ninguna tengo que hacer así que ya tengo otro motivo para subir aquí no 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 Gracias por ver el video. Bueno, vamos a continuar sin entretenernos demasiado. Vamos a darle un poquito de caña que hay que hacer kilómetros. El observatorio está a un poco más de 2.000 metros porque aquí me va marcando 1960 y vamos bajando así que algo más de 2.000 metros está. Y aquí a la derecha, como podéis observar, encontraremos el Parque Natural de Sierra Nevada. Estamos pasando por la cara sur de Sierra Nevada. Mira, ahí lo podéis apreciar, que a la derecha lo verde es el Parque Natural de Sierra Nevada. Este es el pueblo de Albolodoy. 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 Me voy a escuchar mi vida. Ya llevo la reserva de sandía, me quedan 74 kilómetros de autonomía. Y está chispeando un poco, huele a tierra mojada, así que por aquí ha estado lloviendo. Y además la carretera está bastante mojada, así que parece que ha llovido por aquí más. Porque ahora mismo está chispeando un poco. Coño, es muerto. Sí, 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 está el suelo mojado, bicho. Pues parece que vamos a irse para la lluvia porque las nubes con lluvia están por allí. Y nosotros vamos en esa dirección. Lo mismo nos toca mojarlo un poquito más. Pues tanque lleno otra vez aquí. Y vamos a continuar. Estamos a 100 kilómetros de Motril. Y son las 6 menos 10. Vamos a llegar allí sobre las 7 y cuarto, así. Y después de Motril a... A Cártama, una horita o así. Una horita, 10. 10, 10, 10, 11 y media. 11 y media más o menos llegaremos a Cártama. Pedazo de ruta, viejo. Que me estoy sacando hoy. Pero es increíble. La carretera esta y la de que sube para Belecic que también es guapísimo. Pero es que mira la carretera, es que es increíble. Mira. Y encima con asfalto bueno y curvones guapísimo. Carreterón desde el observatorio Calar Alto hasta Motril. 160-170 kilómetros de carretera de curvas y asfalto buenísimo. Súper aconsejable. Madre mía. ¿Pero si es que esto es para ir grabando siempre? ¿Pero si es que esto es para ir grabando siempre? Embalse del río Guadalfeo. O por lo menos eso es lo que pone aquí. Ojo de que guapo. Bueno, pues nos toca ya dejar las carreteras secundarias. Y ya autovía desde Motril hasta Cártama. Bueno, pues estamos ya en Cártama. Valiente rutón me he marcado. 1173 kilómetros, 74 kilómetros van a salir los kilómetros de ayer y los de hoy. Espero que os haya gustado la ruta. Y ya sabéis, si os gusta la ruta y os ha gustado el vídeo, suscribiros para ver próximas aventuras con JJMotos. Adiós, compañeros. Adiós, compañeros.